Aguante un segundito, me están avisando, tengo una llamada, en estos momentos me avisan que tengo vía telefónica a Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor. Procuradora, qué gusto saludarla, ¿cómo está usted? Pues muy bien y encantadísima y muy contenta de felicitarte, Jorge, por estos 25 años de apoyar y ayudar a todos y a todos los mexicanos. Y por supuesto, de que nosotros... Gracias. Tengo un poquito de problemas en la línea, pero alcanzo a escuchar su felicitación y agradecerle todo el apoyo que nos brinda desde la posición de Procuradora Federal del Consumidor y el esfuerzo que ha hecho por darle el prestigio a esta institución. Gracias por todas las quejas que mandamos y que regresan siendo soluciones y tranquilidad para la gente. Le mando un fuerte abrazo, piensa que le quiero bien y mis respetos. Al contrario, gracias a ti, Jorge, y de verdad muchas felicidades y seguiremos sumados a tu proyecto de seguir ayudando. Se lo agradezco y es muy peligroso que me diga eso porque le voy a tomar la palabra y le voy a seguir dando mucha guerra, ¿eh? Encantadísima y felicidades de nuevo, Jorge. Muy amable, mil gracias. Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor. ¡Gracias!